Estoy feliz, agradecida, porque el estar aquí significa que hay personas que me apoyan, que les gusta lo que hago. Sobre todo porque sé que el artista nace y se hace gracias al público. Esta experiencia para mí ha sido increíble porque me ha ayudado no solamente en mi carrera musical, sino también porque he sentido todo el cariño del público. Y estoy segura que estoy por un buen camino, porque estoy en la final. Ahora voy a salir al escenario a entregarles mi corazón. Para todos ustedes. Canta como una loda en esta primera ronda. Recuerda que el público decide la gran Susan Ochoa. Canta como una loda, caminando malherida, tratando de ubicarse en la región. Así me siento yo, si me falta tu amor. Así me siento yo, sin tener tus carices. Así me siento yo, en celo todo el día. Recorriendo las calles. Recorriendo las calles, recorrí contigo, buscando en otros hombres, descubrir tu sonrisa. Recorriendo las calles. Recorriendo las calles, recorriendo las calles. Donde tú sabes que yo era en tus brazos seducida Y me preguntes y toma lo que es tuyo sin medida Que al venta de tu cuerpo amando moriría Como una loca, así me siento yo Como una loca, como una loca, como una loca Ovación del público, el jurado de pie se destapa Susan Ochoa con esta balada y luego nos mete una salsa Cosa que no estábamos muy acostumbrados en ella Pero es la gran final y hay que mostrar todas las cartas Hay que mostrar todas las cartas Muy bien Susan, te felicito, me encanta verte disfrutar del escenario Maestra Eva Guillón, su apreciación por favor Increíblemente hoy estaba conversando con alguien Y me dice, dígale a Susan que se dedique a la salsa Que como ella, con la voz que ella tiene, no hay Y me sorprendes con esto, Dios mío Me parece que debe seguir el consejo Bueno, tú cantas de todo, tú cantas de todo Así que tú sigue pa'lante, felicitaciones Me has hecho bailar, felicitaciones Gracias maestra, sigue pa'lante Chino Miranda, su comentario Bueno Susan, demostraste una vez más tu versatilidad Tu pasión al cantar Eres grande, nos encanta como lo haces Cada vez mejor Que lindo verte de regreso De verdad, me encanta verte aquí pues con nosotros Y coincidiendo pues con la maestra Siento que la canción Te cayó como anillo al dedo Y en un momento, perfecto Felicidades mi reina Te ama que estás bella Gracias Chino, buena estrategia la de Susan Recordemos que la estrategia sigue vigente de cada participante Hoy el público decide en las tres etapas de la competencia Solo el público decide Por favor, el app de Latina y la web a la mano Mi querido David Sorosco, su comentario Así es Susan, felicitarte Muy buena estrategia Comenzar con lo tuyo, con tu esencia Con lo que le gusta al país Con lo que nos gusta a nosotros, a tus seguidores Así, notizando como una cobra Y después rompiendo con este ritmo Así que felicitar a la banda también Por ese arreglo espectacular muchachos Y nada, eso es lo que tienen que hacer a partir de ahora Se están jugando su última carta Esta es la última La última y quien decide es el Perú Luego de esta primera ronda El Perú votará Tendrá 90 segundos para escoger a un favorito Ese favorito Tendrá el poder de decidir A qué finalista lleva una batalla Y del resultado de esa batalla El ganador por decisión del público Ya está a puertas De consagrarse como ganador o ganadora De esta primera temporada Así que a suerte y un fuerte aplauso A nuestros cuatro finalistas Pedro, leo tu comentario ¿Qué nos dice Pedro Suárez Berti? Susan Bueno tu experimento de ponerte caliente Caliente Ah, no me sigues ahora viejo, gracias Muy bien No pensé que te quedaba bien Pero pues olvidé que eras Susan ¡Extraordinaria! Muy bien